Soy Alejandra Rojas Lilayú, soy astrónoma. Mi trabajo final se trató de una cápsula que quise hacer con dos amigas que las conocí en experiencias distintas en la vida. Con profesiones muy distintas, incluso la mía, pero también bastante masculinizadas. Una de ellas fue Tamara, que es piloto de la Fuerza Aérea, y otra es Nicole, que es ingeniera civil industrial, pero trabajando en una mina. La idea fue contar nuestro camino, nuestras experiencias, nuestros desafíos, o incluso nuestra motivación para seguir una carrera STEM. Tener la oportunidad de, honestamente, contarle a niñas interesadas en carrera STEM qué fue lo que nos motivó, cómo es que enfrentamos los desafíos de nuestros distintos caminos a lo largo de la carrera, y qué consejo le daríamos a ellas. Finalmente, el consejo para las niñas interesadas en STEM era que se atrevieran, que todas tuvimos miedos en algún momento de la carrera, o sentir esa inseguridad de repente con algunos desafíos, pero al final hay que atreverse y que vale la pena. Para mí, participar en esta red de mentoras Provoca significó una gran oportunidad para conocer otras mujeres en el área de STEM que han pasado por experiencias similares a las tuyas, que han tenido miedos parecidos, dudas parecidas. Es una gran oportunidad para tomar confianza una a otra y con eso poder ayudar a niñas que estén interesadas en carrera STEM y que no tengan un modelo o alguien que las pueda guiar o asesorar en ese camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!